Hola amigos, mi nombre es Groucho Marx y quiero invitarlos a una obra de teatro que, 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 oiga, que, pero que pasa, esto es presente, señorita, ese baile ya no está de duda, ya pasó de duda, además esto no es un gobo uso de baile o algo así, bueno, si no puedes poner en el mismo, un error. Si piensas que este video es un poco retro, la obra también lo es, regresa una noche con Groucho Marx al teatro del Centro Cultural de la Universidad Católica, la mejor comedia del 2012 según nosotros mismos, solo por tres semanas, del 20 de febrero al 10 de marzo, entradas en Teleticket y en la boletería del teatro.